¿Cómo te amo? Déjame contar las maneras. Te amo hasta la profundidad y la extensión y altura que puede alcanzar mi alma cuando busca a ciegas los límites del ser y de la gracia ideal. Te amo hasta el nivel más quieto, de la necesidad cotidiana a la luz del sol y el candelabro. Te amo con la libertad con que se opone el hombre a la injusticia. Te amo con la pureza de quien desdeña los elogios. Te amo con la pasión exacerbada por mis viejas penas y con la fe inocente de mi infancia. Te amo con el amor que me pareció haber perdido cuando dejé de creer en los santos. Te amo con el aliento, sonrisas, lágrimas de mi vida entera y si Dios lo quisiera, te amaré aún mejor después de que me muera. ¡Gracias por ver el video!